La visual del mar es sometida por la tormenta, pero el mar retornará a su imponente presencia pues las tormentas no son eternas. El horizonte del mar es reducido en la noche en complicidad con la luna, pero el mar con ayuda del sol retornará a su visual no lisonjera pues la luz espanta las sombras. La paz que trae el mar es cambiada por el viento, pero el mar inexorablemente retornará a su paz sublime pues el viento sucumbirá en su paso. El blanco ruido del mar es acallado por el sueño, pero el mar con ayuda de los ojos retornará a su verdadera escucha visual pues el sueño no durará para siempre a menos que sea el de la muerte. Miedo al papel. Repartir sobre esta geografía muerta algunos ríos que corran inversos, que no tengan objeto, que no llenen de vida, que no contengan un motivo, que no enarbolen alguna bandera. Déjame sobre la paz tus cicatrices y te miraré digna sirviendo como punto de partida a esta visual que es tu muerte. El miedo no puede acallarse en ninguno de los propósitos que sabemos y estamos esculpiendo escritos que dejan la caligrafía, la dignidad, la sangre espesa. Ves, no ha fallado mi pulso. Acudo en gallarda manera, ocultando los pensamientos de esta inmensa mentira de negar tinta a este papel que aún sigue en blanco. Hemos muerto a la vida. Yacemos en un ataúd rodante. Quedamos parados como una hoja presa en un remolino que está en la mitad de un río lleno de vida, de movimiento. Allí seguimos dando vueltas. A veces logramos llegar al centro para hundirnos y salir flotando en algún otro lado. Antes lo hacíamos, hoy no. Y seguimos dando vueltas como muchos, con muchos.